Un minuto de buena energía. Conoce nuestras novedades más importantes de los últimos 15 días. El proyecto fotovoltaico COYA, ubicado en la comuna de María Elena, Antofagasta, está avanzando a paso firme, con más de un 40% de avance global. Dentro del parque se instalará la subestación Palpana, que tiene la función de transmitir la energía de forma segura hasta los centros de consumo. Esta subestación lleva un 41% de avance, donde se está desarrollando la sala eléctrica y los centros de transformaciones. Dentro de nuestro plan de transformación, uno de los pilares es el proceso de descarbonización de la matriz energética. Desde comienzo de año, Engie se encuentra realizando el desmantelamiento de las unidades 12 y 13 de Tocopilla, y la semana pasada comenzó la demolición de la chimenea de la central. Estos trabajos se realizan con una grúa especial, cumpliendo todos los estándares de seguridad, lo que incluye una humectación para evitar la polución por polvo. El trabajo colaborativo con nuestras comunidades es parte esencial de nuestra labor. En este sentido, Engie se encargó de mejorar la infraestructura de la Iglesia de Cupo, una pequeña localidad de Calama. En este santuario, se realizan tres celebraciones religiosas importantes durante el año, por lo que era una necesidad urgente para la localidad. Este es el inicio de un trabajo colaborativo que se extenderá por 30 años, la vida útil del Parque Eólico Calama.